No vengo a pedirte amor, ya no quiero a tu cariño, si una vez le amé la vida, no le vuelvas a decir. Me han contado tus amigas, que te encuentras muy solita, que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido que te uniera más que a mí. Dios me ha dado ese capricho, que he venido a verte un día, para hacerte a ti la vida, lo que tú me hiciste a mí. Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos unida. Qué bonita es la venganza, cuando Dios no las concede, ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Hoy te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes de querer. ¡Gracias!